PASTA AND BEYOND Puedes agregar hierbas frescas a la masa, haz láminas para lasaña y usa esas mismas láminas para hacer ravioles y dumplings, sopa de pollo con fideos frescos, udon para sopas y salteados y ramen fresco y saludable. Haz pasta con tu harina favorita, coditos sin gluten para unos macarrones con queso que los niños amarán. No gastes una fortuna comprando pasta fresca en la tienda, puedes hacer una libra que rinde hasta 8 porciones y lo mejor de todo, se cuece un 70% más rápido que la pasta seca de caja y puedes congelarla. Y tiene integrado un almacenamiento inteligente para todos los discos moldeadores. ¿Quieres más? También es un extractor de jugos de nivel profesional, exprime vegetales y frutas para hacer combinaciones deliciosas. Los extractores rápidos dejan más jugo en la pulpa. Mira lo mojado que queda comparada con la nuestra. Y nuestro vaso tiene mucho más jugo. También es una máquina de postres de fruta congelada. Convierte la fruta congelada en helado cremoso, sorbete, gelato y yogur congelado. Ahora puedes obtener pasta en billón de Emeril con 8 discos moldeadores, 2 tazas medidoras y el cortador de pasta, 2 recetarios y los accesorios para jugos y postres de fruta congelada. No te quedes sin el tuyo. Pastas 100% hechas en casa con Pasta en Beyond.